vamos a ver ya estamos ya estamos grabando bueno hola a todos mi nombre es christian bienvenidos a criptoalternos su canal de cripto monedas alternativas y oportunidades de inversión estamos acá en un nuevo vídeo de pbu este vídeo va a ser bastante rápido les voy a enseñar cómo usar la factory chain cómo comprar el token de pbu dentro de la factory chain y qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo con pbu si les gusta este tipo de contenido si les gustan los juegos nft les gusta también contenido de trading en cripto monedas cripto monedas en general inversiones en cripto monedas y muchísimas cosas más que va a ir trayendo mucho más adelante el canal pues este es su canal se pueden suscribir allá abajo en la descripción tiene mi grupo VIP por 25 dólares mi grupo de telegram abajo y bueno todas las redes sociales abajo bueno ya dado la introducción vamos a empezar con este vídeo sobre la factory chain que bueno les explico la factory chain básicamente es una blockchain de pbu les voy a enseñar cómo configurarla en meta más no sé si se pueda no sé si haya otra wallet que acepte configuración lo desconozco realmente pero bueno vamos a usar meta más y bueno lo primero que tendríamos que hacer es irnos ya ustedes deberían ya tener instalado su meta más y todo eso nos vamos a ir a esta página que se las voy a dejar en la descripción que es el sub stack de pbu donde explica cómo cómo comprar el token de pbu cómo hacer el bridge o sea el bridge es el puente entre dos blockchain para hacer un intercambio y bueno lo primero que tenemos que hacer es ir al step 2 y configurar el nuevo rcp o sea la nueva blockchain de factory chain recordemos que esta blockchain va a ser para tener el modo pvp y creo que también el modo farc de pbu aparte de otros juegos que van a sacar exclusivos para la factory chain pero bueno sin más detalle vamos a empezar vamos a abrir nuestro meta más le vamos a dar aquí en en smart chain o más bien lo vamos a abrir bueno vamos a darle en smart chain y vamos a dar rcp personalizada yo no les recomiendo que lo tengan así porque básicamente si lo tocan por acá se les cierra entonces les recomiendo más que le den aquí y momento aquí en estos tres puntitos y denle expandir vista y pongan su meta más de un lado o sea si con solo perdonen ponen su meta más de un lado y ponen del otro lado la página web para configurarlo bueno acá tengo toda mi cosa y no creo que la vean pero bueno vamos a poner rcp en los nombres y todo acá tienen la configuración igual les voy a dejar en la descripción la configuración y la página de texto del rcp o de la blockchain de factory chain vamos a copiar parte por parte esto es muy fácil como estarán viendo o sea copiar pegar copiar pegar aquí me salto un espacio por eso no acepto 1997 fac de factory chain acá tenemos el scan que lo podemos ver rpc factory chain.io por ahora el scan no funciona o sea esto se nota que está full en desarrollo vamos a guardarlo y ya lo deberíamos tener listo acá no sale que el toque va a ser el fac y bueno vamos ahora a explicar o vamos a proceder a hacer el puente entre entre la vez 20 o sea lo que tendríamos que hacer aquí aquí nos explican que no tenemos que ir a esta página que se llama bridge factory chain punto vídeo muy fac básicamente aquí lo que vamos a hacer es un puente desconectando nuestro meta más vamos a conectar el meta más lo que haríamos sería supongo que es enviar de usb vnv a no sólo se puede enviar vvc aquí está voy a conectar la blockchain siguiente conectar listo cambiar de red la vine en ser marchen y bueno vamos a comprar vvc de un poco no quiero comprar tampoco tanto porque bueno eso o sea que no sabemos mucho de esta de esta blockchain y pues pues puede ser un riesgo y además es un es en una stable coin entonces pues eso para que lo tenga en cuenta voy a irme a pancake swap y voy a irme también a puz coin voy a hacer dos operaciones y la voy a explicando mientras ustedes están por aquí básicamente lo que va a hacer en puz coin voy a cambiar algo de money que tengo de moste infinite lo voy a cambiar unos 20 unos 30 dólares los voy a cambiar a bvcd y de bvcd o sea los cambios a bnv y de bnv pasamos directamente a ver dónde lo tengo monica está por cierto el money subió bastante que ojo voy a hacer un vídeo sobre eso así que no se preocupen pero bueno si intenta de dilación o lo que sea voy a pasar money a bnv y de bnv lo paso a bvcd por pancake swap para que vean todo el proceso así que bueno primero conectan su wallet de aquí en pop coin ya yo la tenía conectada se conecta en automático y bueno voy a ver cuántos son unos 20 30 dólares en bnv luego de haber visto esa cantidad en bnv vamos a ver unos 20 dólares son 0.039 tengo 80 dólares aquí 0.039 es que hace poco hice unos gastos entonces bueno se viene mejor contenido del canal eso se los voy diciendo una vez pero bueno aquí en el apartado trade ponen la cantidad que quieran cambiar de una moneda arriba la que van a cambiar hacia la otra moneda le vamos a dar swap vamos a aceptar la interacción con el meta más vamos aquí en confirmar disculpen si la computadora está un poquito lenta por eso es que ahora mismo le intento cambiar me va a llegar el bnv y directamente vamos a cambiar estos 0.39 0 si exacto para cambiar eso a bvcd que lo podemos buscar por aquí bvcd y nos debería salir el loguito de bvcd bueno ya me llegó el bnv pero bueno lo voy a hacer por pancake swap para que también vean cómo es el proceso yo no uso mucho pancake swap para que tengan un conocimiento principalmente porque sea por la comisión y todo y porque me es mucho más sencillo uso pucoin de verdad y además porque pucoin puedo ver las gráficas y diferentes cosas mientras que en pancake swap no puedo ver las gráficas puedo hacer tokens lp y diversas cosas que solo se pueden hacer en pancake swap o en swaps como tal como one inch y diferente pero bueno no venimos al caso aquí en la parte de abajo vamos a seleccionar la otra moneda bvcd vamos a poner el intercambio 0.039 que serían bueno quiero 20 dólares exactos y que vamos a ver vamos a swap confirmamos el swap todo es bastante fácil no tiene ninguna pérdida no sale la notificación de metamask confirmamos o me sale un poquito más caro de lo que pensé pero bueno ya tenemos el bvcd nuestra cuenta nos debería salir 20 dólares y ahora vamos a hacer el puente de bvcd a fbu o bueno fac básicamente para hacer el puente se lo se los muestro desde el principio entramos a la página de bridge.factorychain.io le vamos a connect wallet recuerden cosas sumamente importantes tienen que tener activo o sea tienen que ya tener instalada como hicimos en el principio del vídeo la factory chain o sea su blockchain propia y bueno vamos a ver o sea vamos a cambiar nuestros tokens vamos a ver si entendí o sea luego vamos vamos voy a dar mi opinión pero bueno vamos a cambiar nuestros tokens de bvcd a fac que el fac vale lo mismo que un dólar o sea voy a dar ahorita mi opinión de lo que pienso de esto que no me está gustando bastante que tenga una moneda en base a dólar estable y que esa moneda sea la que represente la blockchain por un simple motivo ya les voy a explicar el por qué a ver aquí permitir que el factor y gaste su bvcd me cobró una comisión bastante alta pero bueno vamos a aceptar envío los 20 bvcd esto me cobró la comisión y bueno pasaré de bcsc a factory chain y me debería llegar a la factory chain o sea no me va a llegar directamente a mi wallet de con la blockchain de binance smart chain sino con la de factory chain que es otra blockchain rcp que como saben ya la actualizamos al principio del vídeo bueno ahora estamos esperando que todo suceda que todo funcione y bueno ahora ya listo ya lo te ya lo debería tener entonces voy a buscar el rcp de la factory chain que lo debería tener por aquí factory chain acá está y ahora mismo tengo cuántos toquen del fac pero un momento muy fack o sea no entendí muy bien esto estoy un poco confundido acabo de hacer un puente de bvcd a afac pero podía directamente comprar no entiendo o sea esto no es lo mismo o sea hacer un puente y comprar fack con un bvcd no es lo mismo que hacer el puente no sé para qué ponen esto la ponen de clickwood vamos a ver si me llega vamos a ver si me llega el token a factory chain no me ha llegado un carajo vamos a ver si me llega el token a factory chain no está actualizado realmente no está actualizado este lado estoy un poco así que no estoy entendiendo mucho cómo funciona todo esto pero ya debería tener el token o sea por si acaso vamos a revisar las transacciones a ver aunque nada las transacciones no me va a decir nada básicamente fue una interacción de contrato vamos a ver si efectivamente perdí 20 dólares bueno no perdí intercambio 20 dólares por el fact toque pero nunca me llegó por suerte tengo pruebas en vídeo a ver destinesión que historia no entiendo de verdad no no comprendo y está bastante mal la red un consejo creo que no sería el mejor momento para usar esta red está bastante mal realmente ahora voy a dar mi opinión sobre la factory chain y qué va a suceder con pvv que esto me vino como anillo al dedo de que sucedieron bastantes cosas malas a pvv y al parte ya salió la factory chain y bueno quiero dar mi opinión completa que lo que sucede con un plan versus un death que básicamente ellos regalaron un montón de plantas para todos los que ya juegan pues lo que no ellos regalaron un montón de plantas las plantas bajaron demasiado de precio el token de pvv que lo tenemos por aquí lo vamos a buscar rápidamente el token de pvv bajó hasta un dólar guau está en 0.88 dólares realmente está absurdamente barato bajó tanto que con chale no tiene sentido el far todo esto se debe a que regalaron mucho hicieron el sistema comunista regalaron un montón de plantas y bueno hasta yo tengo ya las seis plantas o sea sólo me falta plantar la otra que la tengo aquí en mi cuenta voy a plantas y acá la acá la vemos acá tengo esta planta y listo qué opino sobre todo esto pues que la cagaron realmente o sea regalando tantas plantas simplemente se jodieron la economía porque o sea si tú regalas a todo el mundo un ferrari ese ferrari ya no va a tener el mismo valor que si sólo lo tuvieran diez o mil personas alrededor de todo el mundo entonces ese es el chiste del precio de los nfts ahora qué va a pasar con esto de factory chain que por ahora va horrible o sea no les recomiendo usarla no me sale el historial el explorer no funciona pero bueno ya les enseño cómo usarlo deberían esperarse unos días por ahora yo siento que perdí 20 dólares realmente pero lo más probable es que me llegue así que no me estoy preocupando pero bueno qué pienso del futuro de pv u de factory chain y todo esto primero no me gusta para nada lo que dijeron sobre factory chain cuando cuando está anunciando la básicamente factory chain va a ser una blogging bastante cara o sea ellos habían dicho que las transacciones o más bien el uso de la blog chain o más bien las interacciones esa es la palabra van a ser caras ustedes vieron que una interacción aquí no cuesta lo mismo que en veces scan en veces es que una interacción costaba 0.20 dólares aquí ya me costó un dólar y medio una interacción nada más imaginen que ustedes van a regar 20 plantas pues son 20 dólares que se van a gastar eso igual suma a los gastos y eso no mucha gente se da cuenta ellos mismos dijeron que las interacciones o sea los retiros y todo eso iba a costar 5 dólares eso está bien eso está bien si la blog chain no se usa mucho es decir imagínense un caso o sea vamos a retirar o está bien cobra 5 dólares por tus condiciones y todo eso está perfecto pero si va a usar transferencias internas y diferentes cosas en la blog chain pues no la va tan bien así si llega a tener demasiado uso pues bueno otra cosa no me gusta nada que la factory chain tenga un stable coin como moneda principal porque lo digo esto es en base más económica o sea ustedes no se dan cuenta pero mantener el precio de un stable coin es muy difícil y lo podemos ver aquí en el gráfico de BUSD Ustedes saben por qué esto tiene picos así y mucha cosa pues eso tiene eso tiene una razón real o sea es muy difícil de explicar pero bueno yo hice un vídeo sobre la estafa de del USDT bueno una gran estafa que no creo que explota alguna vez pero han habido bastantes noticias básicamente por qué opino que una stable coin o sea una moneda con valor igual a un dólar a un euro a un euro o a cualquier moneda fiat del mundo real es una mala idea básicamente porque estas monedas requieren bastante dinero para mantenerlo o sea miren cuánto dinero necesitó BUSD para recuperar este valor o sea las cantidades de compras son increíbles 20 millones de dólares 15 millones de dólares 80 millones de dólares como si fuera nada absolutamente nada y esto es trading interno de unas ballenas yo no creo que factory chain tenga ese poder para hacer ese trading interno y más porque o sea estamos haciendo un bridge o sea estamos haciendo un salto de BUSD a factory chain no estamos haciendo un par LP y perdonen si el vídeo llega bastante largo pero bueno es mi opinión lo que debieron haber hecho lo que lo que perdón por esa por esa redundancia lo que tenían que hacer era básicamente agarrar el FAQ y decir bueno va a costar este precio hagamos una preventa hagamos una ido hagamos algo como lo que hizo Binance con el BNB regalemos uno token lo que sea alguna alguna salida y luego que el token aumentará su valor o bajará como tenía que ser si lo parejan igual al dólar créanme que en el futuro van a haber problemas ahorita no se van a notar capaz todo vaya de puta madre pero en el futuro van a haber problemas y bueno eso creo que sería todo por el vídeo de hoy a lo otro lo de PBU que va a pasar con el FARC lo más probable es que el FARC lo terminen desterrando de PBU siento que eso va a ser ya al final porque básicamente no tiene sentido tener un juego que simplemente te quita plata de tu proyecto aunque es unas cantidades bastante nulas o sea plan versus undead con todas las plantas que yo tengo actualmente yo generaría como 50 dólares al mes a eso voy a trabajar aquí en Venezuela entonces eso tenganlo bastante en cuenta lo más probable es que el FARC desaparezca no es por dar malas noticias pero o sea yo no creo eso de que vayan a sacar un FARC 3.0 o mejoren las reglas del juego y algo así realmente lo veo bastante imposible pero bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó me pueden apoyar con un grandioso like tienen mi grupo de telegram que por favor únanse para andar en una conversación mejor mi nombre es Cristian nos vemos en un próximo vídeo un saludo y los amo y los adoro chao 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 ¡Suscríbete al canal!